Se inició a finales del mes de julio el torneo de rugby más importante del país denominado Sub-20 Nacional de Rugby, organizado por la Liga Colombiana de esta modalidad deportiva en donde los 20 equipos más representativos de este deporte en Colombia se verán la cara para lograr llevarse el título de campeón de esta modalidad deportiva que se viene abriendo paso en todo el territorio colombiano. Dicho torneo está dividido en cuatro conferencias con los cinco mejores equipos de cada región, la conferencia de Antioquia, Centro, Sur Occidente y Santanderes. En la conferencia Centro se encuentra el club Lycans, el cual es el representativo de la capital del Meta y donde comparte con cuatro clubes más de esta zona del país, los cuales buscan un cupo a las finales de dicho torneo. El club metense inició su participación con una derrota este pasado fin de semana contra su homólogo de la capital del país, Carneros Rugby Club, encuentro que se jugó en el complejo deportivo Mansover en Bogotá y donde los nuestros cayeron por un marcador de 32 a 26. En la tercera fecha de este Super 20, los Lycans jugarán contra Zeppelin, equipo bogotano, donde los llaneros buscarán sumar sus primeros cuatro puntos para lograr posicionarse mejor en la tabla. Dicho encuentro se llevará a cabo el sábado a 11 de agosto en las canchas Mansover, ubicadas al norte de la capital del país.